Si ha entrado, porque este debate me parece, vamos, fuera de lugar totalmente, creo que la normativa europea es bastante clara, me parece que deberíamos centrar el debate en por qué José Luis Ábalos se reunió con esta mujer. ¿Para qué fue José Luis Ábalos a Barajas aquella noche, a esas horas, hablar con la número 2 de Maduro? Ese debería ser el debate y sobre lo que debería dar no sólo José Luis Ábalos, una versión concreta y clara, no 10.000 versiones, sino todo el gobierno de España, incluido el presidente del gobierno, y no decir que esto es algo bronco, que esto va a generar crispación, no, tienen que explicar por qué se reúne un gobierno que se presume democrático con la número 2 de una narcodictadura que está sometiendo al pueblo venezolano a torturas y a crímenes contra la humanidad. ¿Qué es lo que tiene que hablar un ministro de España, que a mí me avergüenza muchísimo que se reúna un ministro de España en Barajas, a altas horas de la madrugada, con una torturadora? Que ha habido una confusión en varias versiones, no te voy a negar, que es un error de comunicación y grave, y que se ha dicho varias veces que se evitó que entrara en territorio nacional, y así ha sido porque se quedó en zona internacional, y de ahí se fue a otro país. ¿Y por qué se reunió el ministro de España con la señora Delci? ¿Para qué? ¿Por qué se reunió con la número 2? Hay un conflicto, como dices, en Venezuela, y tiene que haber elecciones en Venezuela, pero es que el señor Sánchez, en campaña, reconocía a Guaidó como presidente legítimo venezolano, y cuando Guaidó estuvo aquí en España... Y cuando Guaidó estuvo aquí en España, el señor Sánchez no tuvo ni un minuto tan siquiera para recibirle y para mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano, con los españoles que viven en el pueblo venezolano, y no tuvo en cuenta en aquella ocasión los acuerdos comerciales que tiene España con el pueblo venezolano. Claro, claro, con todo el pueblo venezolano. Efectivamente, con todo el pueblo venezolano, incluidos los que están en sede parlamentaria. Entonces, se autoproclama, pero en campaña le reconocía como presidente, creo que los tiempos en Venezuela en un año han cambiado, pero no solo en España, ni en el interpacente.